Sentimiento de flores Me lastima simplemente recordarte Parecía tan fácil olvidarme de ti Mentira que no estás, tú te quedaste Aferrada a mi vida, voy adentro de mí Diste por concluido nuestro amor Cuando dijiste que en ti no estaba yo Que entendieras que era tu decisión Que ya no había cabida para mí en tu corazón ¿Por qué no te llevaste el alma mía? ¿Por qué dejaste en ella tus recuerdos? ¿Por qué lo hiciste amor si tú sabías A ciencia cierta cuánto te quería Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo crees que cierre mis heridas? Si cada vez que yo vuelvo a recordarte Sin compasión alguna me lastima Música Me lastima simplemente recordarte Parecía tan fácil olvidarme de ti Mentira que no estás, tú te quedaste Aferrada a mi vida, voy adentro de mí Diste por concluido nuestro amor Cuando dijiste que en ti no estaba yo Que entendieras que era tu decisión Que ya no había cabida para mí en tu corazón ¿Por qué no te llevaste el alma mía? ¿Por qué dejaste en ella tus recuerdos? ¿Por qué lo hiciste amor si tú sabías A ciencia cierta cuánto te quería Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cierre mis heridas? Si cada vez que yo vuelvo a recordarte Sin compasión alguna me lastima Música Música